Esto no es un juego, Silvana. ¿Y quién le dijo a usted que no? Yo encuentro que tú le haces pésimo a Nadeli. ¿Pésimo? Sí. Axel, está bien. ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no estás diciendo nada, estás incesante, Gabriela. Me siento un poco culpable por todo lo que le ha pasado a Axel. Solo quiero decir lo que sé. Pero para eso creo que estés tú. Y la hija de Rafael Cervantes. Yo sé que a su mujer no la asesinó, Palomino Díaz. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Fuera de Control.